y hola gente youtube como también espero que estén bastante pero bastante bien aquí en este nuevo vídeo te muestro cómo funciona el evento web de grafitear cómo vas a poder obtener el emote bandera de guerra y también el traje espada del rey así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes cómo participa suscribirte al canal comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales comenta tu idea acá abajo en la caja de comentario estarías participando y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete active esa campanita deja tu like y comenta salud a me válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo este evento estaría llegando el día jueves el día viernes a partir de 10 de la noche un nuevo vídeo aquí en el canal aquí en la región de sudamérica estaría llegando el viernes por la noche nada más simplemente vamos al evento este evento ya ha venido anteriormente hace tres meses atrás ha venido este evento y como están viendo por aquí sería este mismo evento como pueden estar viendo por aquí se puede girar con tan sólo nueve diamantes las primero los primeros premios de relleno y después si tú quieres mejorar giras tan sólo una vez de nueve diamantes y si tú quieres el premio principal tendrá que girar mejorar tendrá que girar ya de 99 diamantes pero si tú quieres ya los premios principales ya sea el skin de espada del rey que es una skin así como que un poquito veterana ya que es antigua no anteriormente llegó un evento y luego estaba en el cubo mágico también así que ya sabes si tú quieres obtener este skin tiene que mejorar los premios como están viendo por aquí yo le doy un giro tan sólo de nueve diamantes y si tú quieres mejorar simplemente le das a girar 99 le das al candadito para desbloquear esa opción que pueda girar ya los segundos premios y así obtener el emote y también ya el premio principal que sería el skin espada del rey y así estaría funcionando este evento todos estos eventos son con diamantes obviamente por aquí pero en este mes ya de febrero estaría llegando gente un evento con premios completamente gratis así como un evento de verano así que estate pendiente del canal para ver más novedades sobre esos premios gratis que estarían llegando para estos meses de verano y como pueden estar viendo simplemente tenemos que girar con diamantes si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo